Ese es el sur de Hernández, el balón viene para Ramón Núñez, que buena jugada la de Núñez, sigue Núñez, se acerca a Núñez, la va a tocar, va a llegar Dani Tuzio, puede llegar a apertura, sigue Dani, control de Dani, el disparo... Gol, gool, 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 goolazo, 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 Dani Tuzio con un gol de otro partido, en una jugada genial, sensacional para confirmar el mejor momento de Dani Tuzio, Olimpia 1, Motagua 0 Vamos a ver la reiteración de este golazo, llega Dani Tuzio con posibilidad de gol, se da media vuelta y la cachetea de sur, da la pelota, golpea la cara interna del vertical derecho del portero Canales y se introduce en el arco, un gol de antología, marcó el volante que se echa el hombro al equipo, Olimpia 1, Motagua 0 Gran gol de Dani Tuzio, ya con eso, está compensado lo que el público pagó por la entrada, un golazo, le pegó con una sutileza increíble, el gran conductor del Olimpia Dani Tuzio, aquí va de nuevo el Olimpia, la tiene Núñez, se dio la vuelta...